Estamos por inaugurar la quinta fiesta provincial del Olero, que se va a realizar acá en nuestro camping de UPCN de Candelaria. Y van a venir 800 personas de todas las provincias, ya están llegando las delegaciones y bueno, un día hermoso, así que van a vivir una fiesta espectacular como se merecen. Bueno, aquí de Candelaria las dos asociaciones anfitrionas, el señor Cecilio Rescala y la señora Alejandro Ramos. Sí, ellos están presentes, son coorganizadores, junto con otras uniones y sindicatos de Oleros, trabajando en esto. Y la verdad que tuvieron una convocatoria impresionante, colectivos que ya llegaron y otros que estamos esperando que lleguen para iniciar este acto. Bueno, ¿qué funcionarios estarán presentes en esta mañana? Sí, acá estamos con el ministro de Industria, que está presente, que vino a colaborar y a participar y apoyar este evento. Y también, bueno, hay otros referentes que siempre trabajaron en esta lucha, como el doctor Roberto Chas y también está acompañándome el doctor Martín Cecino para hacer la entrega de la declaración de interés provincial de este evento, que fue presentada por el ingeniero Rovira el día jueves. Bueno, ¿la declaración qué dice en su título principal? Sí, es declarar de interés provincial la quinta fiesta provincial del Olero a realizarse en el campo recreativo de Unión Personal Civil de la Nación, en la localidad de Candelaria, 24 de agosto de 2019. Bueno, en este tiempo de crisis, ¿no?, lo que ha sido este año 2019, ¿y cómo golpea a todos los sectores ni que hablar al sector Olero? Sí, no escapan a lo que está pasando. De hecho, si nos ponemos a hablar de la crisis, nosotros a fin de este mes empezamos a analizar el presupuesto de la provincia, que la verdad que pasa a ser algo que genera mucha incertidumbre porque no sabemos cómo va a continuar esta situación. Y todos los números que pudo haber presentado el gobernador el 24 de julio, que fue el día que presentó el presupuesto de la provincia a la Cámara, al día de hoy, al día que terminemos de analizar este presupuesto, la verdad que la incertidumbre que se genera es grande. Bueno, en esta oportunidad vemos en sus espaldas materiales y elementos que se estarían entregando, ¿no? Sí, ellos van a sortear esto. Recién nos estaban contando los organizadores que van a hacer un sorteo de materiales de trabajo. Así que, bueno, algunos afortunados se van a ir, aparte de pasar un día hermoso, se van a ir con nuevos materiales de trabajo. Bueno, también tengo entendido que habrá grupos musicales y un almuerzo de por medio. Exactamente. Ya hay un humo interesante y ya están también músicos acá que se están instalando. Así que realmente va a ser una fiesta en un hermoso día.